Hola, ¿qué tal? Volvemos con Sombras de Mordor, la Tierra Media, estamos aquí con Talion. Habíamos montado un tinglado aquí de la leche. Tengo a tres comandantes. A ver, ejército de Sauron. Vale, tenemos a Tuka, a Ludgash, creo que era, y al de la misión que habíamos empezado, que es este. Ah, sí, mira, los objetivos cercanos nos los marca con una flechita blanca. Pues los tengo a los tres aquí juntos. Conseguimos una runa para el arco, que de momento no las estamos equipando. Tenemos dos buenas. Eh, aquí abajo hay uno. Corre, corre, corre. Vale, tenemos cuatro flechas. No, 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 no. Bueno, que esto se va a liar más todavía. Esto se va a liar todavía más todavía. Como traigan a más peña... Vale, yo creo que estoy escondido. O a lo mejor no. Porque vienen todos para acá. Bueno, que viene aquí el... Más ciento treinta. Mira, lo activamos ya. Y a ver si con suerte... No sube la vida entera. Pues sí. Vale. Como lo vea de nuevo, lo mato. ¿Le ha hecho daño? ¡Uh, le hemos matado! Vale, 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 vale. Cógela, cógela. Vale, vale, vale. Perfecto. Ya lo hemos acabado con uno y... A ver cómo está el ejército. Vale. Los tenemos a todos en el suelo, ¿eh? Vale, hay que matar a este. No tengo información, ni fuerza, ni debilidades. Este sí tengo fuerzas. Puede morir instantáneamente por remates sigilosos. Le aterra la visión de los Karagors. Vale, vale, vale. Este, si lo pillamos por detrás, también podemos cargárnoslo. Y al otro no podemos dispararle de lejos. Vale, entonces tenemos que ir a por el de la misión... A intentar pillarlo de... Con un ataque sigiloso. ¿Puedo volver a echar aquí veneno de este? A lo mejor no me quedan flores. Tiene toda la pinta porque no me deja. Vale. Joder, como para no salir corriendo. Hostia, hostia, que está aquel ahí enfrente. ¿Te das la vuelta? Eh, chiquitín, ¿te das la vuelta? Pues ya te la doy yo. Hombre, es que... Esto lo rompimos para la misión y ahora no hay Karagor. Vale, lo tenemos ahí abajo. En el puente hay dos. Y los dos del puente están en mala posición. Allá arriba hay un arquero. Hay flechas. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? A ver si no me la lía. Bueno. Pues sí, me la lió. ¿Has oído ese ruido? Vale, aquel se va. En el puente me queda uno. ¡Apaginado! Vale. Joder, pero si es que tiene una... Puto arena ahí de orcos, el tío cerdo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que acabo de ver aquí. ¡Wow, wow, wow! Que lo voy a poder pillar por detrás. Sí, sí, dime que sí. ¡Wow! Lucha resuelta. Murió. Y era un capitán veterano, ¿eh? Formación de batalla. Pero este no era el que yo iba por él, ¿no? ¿Ha muerto el otro también? ¿Han muerto dos? O el que tenemos cerca es este. Ah, vale, el que tenemos cerca es este. Es el Tuca. Vale, cogemos esto y nos vamos. ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué pasa, chaval? Muerto. ¡Viene! ¡Ah, no! ¡Ostras, claro! ¡Nos queda el Tuca! ¡Nos queda por matar al Tuca! Porque si me voy, yo creo que sube de level y no es plan. Vale, este va con... Ahora está solo. Sube, sube, sube. ¡Corre! ¡Ostras! No le he hecho nada. Vale, está sufriendo, está sufriendo. ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¿Qué dices de retirada? No, 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 no. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. ¡Cógelo, cógelo! ¡Joder! ¡Te cago en tu madre! ¡Déjame tranquilo que mate a este! Ya que no muere, tú. ¡Ahora! ¡Bien! ¡Wow! Ahora sí, ¿no? ¡Muerto! ¡Oh, ya empiezan a salir más! ¡Uf! ¡Me voy! ¡Lucha conmigo! ¡Viene uno por mí! ¡Vale! ¡Murió! Y ahora ya nos vamos de aquí, de la fortaleza, porque... No quiero que se me líe más. ¿Qué? Este alas se lo ha cargado, tío. Muerto. Vale, vamos a mirar el mapa. Vamos a mirar el mapa. Estamos aquí. Tenemos misión de Ratbag. Y tenemos misión de Golun. Vamos a hacer la misión de Golun. Duelo disponible. Entre Pug el acuchillador y Nazu el inmortal. Bueno. Vale. ¿Aquí abajo no hay alguien? Sí. Aquí abajo hay alguien. Ah, hoy día. Vale. Vale, la misión la tenemos aquí cerquita. No veo a nadie. Ahí hay uno. ¿Está solo? Este lo voy a brutalizar. A sacar la rabia contenida de... Del pifostio que leí antes. Golun está ansioso por llevar al amo luminoso hacia los artefactos. Con cada descubrimiento el poder del espectro crece. Y su relación con el señor oscuro se hace más clara. La imagen no... La foto no llama mucho la atención. O sea, que la llama demasiado. A Talion no le mola ir detrás de Golun. Encuentra a Golun. El gusano no está aquí. El águila caza conejos desde lo alto. Y nosotros también. Tío, me ha oído, ¿eh? Cuidado con los caragors. El señor oscuro no levantó esas luares. Se erigieron para desafiarlo. Ahora son solo ruinas en las tinieblas. Eh, sube. ¿Dónde estás, Golun? Pues si lo paso mal con los caragors. Que me quitan un montón de vida. Ya veremos. Necesito al menos veinte hombres para vencerlo. Pues encontremos otro modo. Encuentra a Golun. ¿Puntería élfica? Si atacamos por la entrada de la cueva, acabaremos en las fauces del Grau. Una flecha bien lanzada es lo que hace falta. ¿Pero la lanzo ya? Impresionante, Talion. Eso debería mantener al Grau. Las fauces de la muerte. Logro desloqueado. Vale, y ahora entro yo, ¿no? Guau, tenía tiempo, eh. Tenía tiempo para entrar. Eh, ¿tengo que buscarlo con la vista? Sí, está por allí. Pero me da a mí que esto es un atajo. Vale, unas poquitas flechas. Siempre vienen bien. Lothron. Parece que el Grau ganó su pelea contra los cargos. Y ahora está listo para otro. Vale, es que no está cerca, eh, el volumen. Carroñeros, alimañas del fondo de la tierra. Espacito. Que los que tiran veneno son peligrosos. Busca el artefacto de la visión en la zona. Vale, está allí. ¿Está allí o está arriba? Está arriba. Lo que veía brillar eran las setas estas. No voy a cogerlo. O a lo mejor luego las necesitamos. Está aquí, ¿no? ¿Qué es? ¿Unas tenazas? Mi tesoro. Mi tesoro. Solo tú podrías conseguir. ¿Qué es algo así? Celebrimbor. Celebrimbor. ¿La C es una...? Celebrimbor. El mejor herrero de la segunda edad. Conozco las historias, pero... Ya recuerdo mi nombre. Yo forje en la Tierra Media. Y los anillos de poder. ¡Qué bestia! ¡Corre insensante! ¿Corre? ¿Hacia dónde? Golpe de las sombras. Mantén LT y pulsa A que te transporta. A ver, LT es este de abajo. Y A te transporta instancionadamente al objetivo. Esto puede ser útil para escapar de situaciones letales. Atravesar fortalezas, alcanzar enemigos de fuga o entrar en combate desde lejos. Vale. O sea, LT ya. ¡No! Sí. Vale. Logro desbloqueado para gobernarlos a todos. Vale. Cogemos flechitas. ¡Corre, corre! ¡Ah, vale! ¡Que tengo tiempo! ¡En 38 segundos! ¡What! ¿Qué haces, tío, loco? No, este... El opcional no... Muy chungo. Sin controlar la habilidad todavía es muy difícil hacerlo. ¡Postia! No me jodas que lo he hecho. ¡Vamos! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Mira a Gollum! Soy el responsable de todo. Por eso me quiere Sauron. No. No. El amo luminoso es bueno. Él nos cuida. ¡Calla tu boca insolente! Desagradable Montaral. No sabe nada del amo luminoso. Conozco su leyenda. Como Sauron lo engañó para que creara los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. ¿Y el tesoro? ¿Lo hizo también el amo? ¿Dónde está? No recuerdo tal cosa. ¿Y eso qué importa? El amo debe recordar. Sí, debe. Nosotros... Encontramos más tesoros. Sí, sí, sí. Y entonces nos llevará hasta el... ¡Oh! Hemos hecho el opcional. Escaparé en menos de un minuto. La única verdad. Éxito. 600 de experiencia. 50 Miriams. Tengo lejanos recuerdos. Los anillos de poder. El Embrimbor. ¿Nude para los hombres? Sí, supuestos. ¿Cuándo no? Vale. Tenemos entrenadores. Y de aquí nada más. Y de aquí tenemos algo. Anillos de poder. ¿Pero cuántos hicieron? Armas y runas. Aquí tenemos una runa. De momento nada. Y para la daga también cogimos dos runas nuevas. Oye, pues ya tenemos unas cuantas. Una cosa. Podemos convertir estas que son... Por ejemplo, esta es una caca. Con la X. 55 más 25. ¿Me da 80? Ah, no. Vale. Me da 25. Sí. Y esta también. Oye. Pues esto va bien, ¿eh? Porque las que son así... Todas estas blancas son nada. Son de level bajo y encima malas. ¿Se puede seleccionar? No, 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 no. Fallo mío. Fallo mío. Teníamos puesto esta, ¿no? Vale. Esto. 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 Y las de la espada también. Bueno, solo tenemos una. Y 255 Miriams. Aquí tenemos un punto de habilidad. Solo podemos... Esto nos lo han activado ellos, ¿vale? Pues solo podemos esto lanzar a daga. Y en atributos... Pues ponemos para el arco. Porque estos son 870. Demasiado. Y ahora al arco le podemos meter... Una runa nueva. Se han quedado los subtítulos ahí abajo. Vale. Recupera 5 de salud al matar con disparos. Sí, pues vamos a poner esa. 9 para los hombres. Y su poder nos condenó. Acabaron como espectros del anillo. Sí, los Nazgul. Mas los Nazgul fueron destruidos. Al igual que muchos otros que entraron en contacto con ellos. Vale. Nos hemos cargado unos cuantos capitanes. Hemos hecho una misión principal. Pues... Vamos a coger cositas de estas. Aquí tenemos un Ithildin. Vamos a ir a por él. No me has visto. Te lo has imaginado. Ahora sí que me has visto. Vale, sois libres. De nada. Arriba. Gracias, Montaraz. De nada. Vale, ¿dónde está? Más arriba. ¿Dónde está lo que busco? Ah, ya lo he visto. Vale, tenemos este. Otro más por aquí. Aquí tenemos otro. ¿Mejoras? ¿Tenemos alguna mejora? Bueno, da igual. Supongo que será el de la daga. Toma, brutalizar. ¡Oh! Muele un montón. ¿Cómo los mata? Vale, este está bastante lejos. También tenemos que buscar a... ...porcos de estos que son en verde. ...para empezar a encontrar... Eh, ¿por qué se van corriendo los... ...esclavos? Hostia, ¿verdad? Lo de las dagas. A ver, ¿cómo es? No. ¡Guau! Espérate que... ...ya se me ha liado. Toma, daga. Toma, daga. Toma, daga. ¡Ja, ja, ja! Es que... ...pues todos juntos al suelo. En un momento se me lía de mala manera, ¿eh? Y vienen más. ¡Wow, wow, wow! Eh, ¿dónde vas? ¿Este es el último? En un momentito se me lía aquí la de Dios. ¿Dónde está la florecita? ¡Dame vida! Vale. Esto es otra misión. A ver... ¿De qué va la misión esto? Se movía entre sus filas a lomos de una monstruosa bestia, abriéndose paso como una cuchilla y sembrando el terror por doquier. Forja la leyenda de la espada Urfael. Recompensa 150 minia. Vamos a hacerla. ¿Mata Urux con mordiscos de Karagor? ¿Dónde están los Karagors? Luego vivo. Pero no lo veo. Vale, ya lo he visto. Ah, vale, que la tengo llena. Vale, entonces se supone que tengo que domarlo. ¿Sí? Vale. ¡Corre! Pulsa X para atacar, pulsa Y para morder, mantén el ET para usar el modo a distancia, mantén el RT y pulsa X para realizar un golpe desde arriba. ¡Uh, difícil, eh! Pulsa X para atacar. ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale, cuando están en el suelo Ostras, que sube la pared también Cuando estén tirados en el suelo es cuando hay que morderles Tengo dos minutos, tío Un poquito de tiempo, pero bueno Ahora, ahora Vale, a por el último Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Ostras, un poquito lejos Bueno, tenemos un minuto y medio Yo creo que nos da tiempo de sobra Y nos falta... Ah, ya hemos matado a todos con los mordiscos Pues perfecto Casi que voy a ir por abajo Ostras, pues irá por los De estos con el Karagor Y le pinta de ser más... ¿Dónde está? Cuarto Buenísima La bestia infernal Éxito 400 de experiencia 150 Miriams Y 50 Miriams Por el opcional Vámonos, vámonos Ah, es que estamos dentro de una fortaleza Pues vámonos de aquí Pero cagando Pero cagando hostias Bueno Tú te la llevas Tú te la llevas puesta Me quiero ir de aquí Oh Que atacalos Eh, aquí no había uno verde Para interrogar O lo flipo a John Colores Como está domado Se ha cargado El tío que había aquí Uy, que me he subido Sin darme cuenta Vale, vale, vale Pues a ver Espérate No sé ni dónde estamos Madre mía Si me he movido ¿No? Vale Aquí tengo verdes De información ¿Dónde están? Por allí Sí Joder, sí hay Pero los necesito A este paso No quedarán hombres libres En todo mordo No, no te cargues A los verdes Vale Perfecto A ver Ver fuerzas y debilidades De este ya las tengo Luego De este también las tengo Luego me marca Como que no las tengo Porque si yo A este puedo marcarlo Como obtener información Con la Vale De estos de aquí detrás Este No lo tenemos Información Vale Puede ser herido Por remates de combate Puede ser herido Por explosiones No sufre daño Por asaltos sigilosos Inmune a los ataques A distancia Jo Beta Vale Ahora beta A saber tú Cuál es el El verde Voy a cargarme a este Porque Dan mucho por culo Estos Creo que mi caragor Ha matado al Al otro de información Si Pues no lo veo por allí Vale Vale A ver A lo mejor se ha ido corriendo Para allá Está muerto allí Este lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Estos están peleando Entre sí Nazo al inmortal Vale Vale Que se encarguen de mi Derrota Tuvo No Vamos a ir a por Cositas secundarias En este capítulo Hemos matado un montón De ellos Hemos hecho una visión Principal de Gollum Así que ahora vamos a coger Unas poquitas de Unos pocos de objetos Misiones secundarias Aquí hay otro Con información Pero este está muy Oh Puede ser herido Por remates de combate Ah Este es el que no No sufre daño Por sigilosos Ni a distancia O sea Este hay que matarlo A hostia limpia Pero no Creo que no Voy a pasar de él ahora Hostia no me jodas Que me ha visto Espero que no Está aquí Está aquí ¿no? Buenco de Brog Ahí está Nos vamos esta noche Se acabó lo de obedecer Las órdenes De ese Urujai Entraremos a octavillas En los barracones Y acabaremos con él No será tan arrogante Cuando esté muerto Entonces Mandaremos nosotros Tú Y yo Todo Para nosotros Jejeje ¿Carne fresca? ¿Croh? No pasaremos hambre Ya verás Vale Y ahora hay que salir corriendo Porque Creo que los tenemos A todos por aquí A ver las mejoras Podríamos meterle A la daga Un 180 Y aquí necesitamos 870 1050 Y 640 De momento De momento No la necesitamos Lo de la La runa Para la daga Así que Está ahí arriba Pero Uff Mirar en el minimapa Todo lo que tiene A su alrededor Si puedo quitarme De encima unos cuantos A lo mejor Si que podemos Ir a por él Y la mejor manera Va a ser esta ¿No le he dado A la puerta? Ah si Si que le había dado Me voy aquí Porque allí hay otro Caragor Desatados Logro desbloqueado ¿Y ahora dónde estás? Vale Te están dando Pal pelo Los Caragor No sé a quién He pillado Pero bueno El truquito De los De los huecos Cuidado 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 Madre mía Ya me ha visto ¿Cuánto durará El combate Antes de que vuelvas A huir? ¿Un minuto? ¿Dos? ¿Tres? Y es que ya Me he encontrado Con trodos ya Varias veces Porque todos Me dicen lo mismo Que por qué huyo No le puedo dar No, no ¿Qué dices? ¿De qué faltan tropas Tío, loco? No Madre mía Madre mía Oh, no puedo No, no, no Hostia, qué leches Me ha dado, tío No, no Dios, es que hay demasiados Se va Se va Y yo también Pero yo por otro lado Sube, sube rápido Sube rápido Tío, loco Sube rápido Tío Bueno Espero que tenga razón Necesito pillarlo Dame vida Mátalo Ahí estamos Cógela Y corre Ah, vale Que me han dado vida Vale 15 más de poder Pero si sois 200 Estos son misiones, ¿no? Sí Anda, corre un poquito Vámonos de aquí Vamos a mirar Cómo está el ejército Vale Madre mía La paliza que le están dando a aquel Uf Nos hemos cargado a este, ¿no? No Nos hemos cargado A Tumo Bueno, yo llevo ya un jaleo de nombres Pero Vamos Que hemos hecho una buena limpieza Armas y runas Hemos conseguido una runa 17 probabilidades Recuperar más uno de puntería elfica Al disparar con arco No tiene mala pinta Pero no son épicas Vale Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Hoy hemos hecho En este capítulo hemos hecho bastantes cositas Misiones principales Misiones secundarias Hemos cogido objetos Hemos matado un montón de De capitanes Nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao No Chau